Si yo entendí que la lucha continúa, si en la obra de su paso salí en mi papel, si cambiando mi nombre su nombre se perpetúa y se acentúa, entonces yo soy Fidel. ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! Fue el pueblo de Granma que se ganó aquella emulación. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. La gente iba con banderas, la gente iba con carteles, la gente iba gritando consignas revolucionarias. La patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre 26. La sede del acto nacional por el 26 de julio en el año 1982 en Granma no fue algo inesperado, fue algo que los granmenses luchamos, que los granmenses teníamos ese deseo de que Granma obtuviera una sede. Bueno, nosotros teníamos un compromiso con la revolución, la presencia, además, Fidel venía. Fidel era quien iba a hacer la intervención principal en ese acto. El trabajo creador es la vía de crecer, y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre venimos... ¡Yo soy Fidel! Cuatro años después, visitó la Facultad de Ciencias Médicas en Manzanillo, el poligráfico y el periódico La de Majagua. En 2002, inauguró la introducción de la computación en la enseñanza primaria, el programa audiovisual en la educación, el curso de superación integral para jóvenes y el programa de salas de video. En 2006, habló a los granmenses desde la Plaza de la Patria, en otro 26 de julio glorioso, del esfuerzo La Victoria. Estamos conceder, llegamos a la meta, y estamos en 26. Fue emocionante realmente lo vivido en el acto del 26 de julio en Granma. Fue muy emocionante ese acto, y los granmenses se portaron y son a la altura de lo que son. La tierra donde empezaron las luchas por la libertad de Cuba. Y como una hazaña llena de misticismo, nos permitió despedirle en un adiós físico, el 2 de diciembre de 2016, al partir definitivamente hacia la eternidad. Pero aquí permanece Fidel, aquí vive, en la realidad palpable de cada día, en los sueños y el amor de los granmenses. Yo también soy Fidel, hermano cubano, como el que más, rebelde de raíz, la gloria de este mundo en aquel grano de maíz, un país en que gente despierta y corajuda, también es Fidel, porque Fidel es Cuba. Lo vi en medio de ciclones, en el centro del fuego de la tribuna encendida de las causas justas. Lo vi en cualquier parte del mundo, firmando con la mano izquierda el debate urgente de la vida. Lo vi entre los niños, con los intelectuales, con los obreros, con los campesinos, soldados todos de la patria. Lo vi entre los árboles que él mismo sembraba. El dignísimo patriarca, blanco en canas, leyendo sin gafas su mensaje contundente. Hoy tu muerte no es verdad, eres faro en el camino de los más pobres. Siempre es real, tangible, destino final de la humanidad, lúcido caguairán de la esperanza. Patria puedo decir yo si digo palma y sin sonte, si digo maceo, ramonte, perucho, nico, mazo. Patria puedo decir yo sin firmar ningún papel, pero libertad sin él, sin pensar en ese hombre. La libertad tiene un nombre, un solo nombre, Fidel. ¡Yo soy Fidel! 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 ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!